En el municipio de Betancur y a Fuerteventura encontrar una sucursal bancaria es misión imposible. El mayor problema para la gente mayor que quiere hacer su dinero, quiere ir al banco, siempre tiene la costumbre de ir al banco. Un cajero vendría bien, pero hace muchos años que se quitó. Antes que había uno en la casa del queso, pero lo quitaron, no lo atendía nadie. Porque ni eso tienen, si quieren dinero o atención, tienen que desplazarse. A 15 minutos es lo más cerca que tenemos. Hay que ir a Antigua, no queda otra. En Garafía, La Palma, solo cuentan con un cajero, pero... Yo venía a sacar dinero y no da el cajero dinero. La mayoría de las personas mayores de aquí no saben un abandono total. Es una pena en un municipio tan aislado que no tengamos un banco. Estos dos municipios de Canarias piden soluciones, por ejemplo, acuerdos con empresas que pueden ofrecer servicios bancarios. Yendo al supermercado de la esquina, con mi DNI pudiera sacar dinero porque ese supermercado tuviera un acuerdo. Con mi banco, bueno, podría con eso resolverme parte del problema. Garafía y Betancuria son parte de los 121 municipios de España que se han quedado sin sucursal bancaria.